Y vamos a ver entonces el panorama en Totonicapán, donde también están las lluvias presentes en distintos puntos. Hay todavía algunas complicaciones, existe humedad en este territorio y disminución de la temperatura. Veamos entonces la siguiente información. La segunda temporada de invierno está iniciando y las copiosas lluvias podrían tener sus efectos en áreas vulnerables. El delegado de la Conred en Totonicapán dio a conocer el pronóstico climático para los próximos días. Respecto a las condiciones del clima que imperan en el departamento, recordamos que ya iniciamos con lo que es la segunda mitad de la temporada de lluvias y huracanes en el país. Así que para el departamento de Totonicapán se presentarán lluvias muy normales de la época. También se estará monitoreando e informando a la población cuando ya inicie la situación de los huracanes. Cómo se ha hecho últimamente con lo que es el huracán Greys, que ha dejado lluvias en el territorio, acá en Totonicapán. Esa situación ha hecho que tengamos entrada de humedad de ambos litorales y que continúen las lluvias para el resto de la semana. También vamos a tener una pequeña disminución en la temperatura que estará siendo de hasta 18 grados máximo durante el día y mínimas con relación a la tarde y madrugada, que serían de aproximadamente unos 5 o 6 grados. La población debe mantenerse en alerta y tomar en cuenta las recomendaciones siguientes. También tenemos áreas vulnerables que están cerca de ríos y laderas, por lo cual se recomienda a la población mantener monitoreo si se vive cerca de alguno de estos lugares para evitar alguna situación de emergencia y lograr poder darle solución con respecto a esa eventualidad. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán.